Fundación Editorial Vasco de Quiroga, el Monumento a Cristo Rey en Silao, Guanajuato, cumplirá en 2023 100 años de ser la sede de la Manifestación de los Mexicanos a Cristo Rey de la Paz, motivo por el cual la Universidad Vasco de Quiroga y el Santuario firmaron un convenio de colaboración para documentar la historia del lugar y realizar actividades formativas para estudiantes, maestros, colaboradores de la universidad y sociedad en general. El convenio firmado en septiembre del 2021 establece los términos de colaboración entre la UBAC y el Santuario a Cristo Rey para clasificar el archivo histórico, organizar su conservación y consulta como una de las fuentes más importantes de la historia del monumento. Además, se publicará un trabajo especial con motivo de los 100 años de fervor religioso en 2023. El Santuario otorgará la información necesaria, los materiales y el espacio para su organización. A su vez, la UBAC realizará la digitalización del acervo documental a fin de preservarlo en óptimas condiciones y facilitar su consulta. El Santuario y la UBAC realizarán actividades que impulsen la formación de estudiantes, docentes, colaboradores de la universidad y sociedad en general. El Santuario apoyará facilitando los espacios en los que se pueden realizar retiros espirituales, formación pastoral y diversas actividades formativas. El Santuario